Creo que está mal que tomas en su entrevista de trabajo, ¿no? Sí, ¿verdad? Hola. Hola, ¿cómo estás, jefa? Bien, bien. ¿Pandaste tu solicitud para trabajar aquí con nosotros? Sí, señora. ¿Por qué quieres trabajar aquí con nosotros? La principal razón por la cual yo quiero trabajar acá. Yo soy un coreano, entonces me gustaría apoyar en distribuyendo mi propia cultura. ¿No eres coqueto? Yo no sé nada de eso. A veces yo coqueto. Está bien, te voy a contratar. ¿En serio? ¿Y cuánto me pago? Pues primero te contrato y ya veo cómo trabajas, te desempeñas. Y ya hablamos después del sueño. Ok. ¿De tu barrio? De mi trabajo. Pero, o sea, ¿lo dejaste ahí? No, voy a limpiar. ¿Sos ojos? No. ¿Cómo se llama este tipo que yo? ¿Mesero? Sí. Pero, voy a dar a mí el ramen de pollo, por favor. Ramen de pollo. No de pollo, por favor. ¿Cuándo? ¿Cuándo de pollo? Sí, por favor. ¿Cuándo de pollo? ¿Cuándo de pollo? Maravestos trameados, por favor. Y también quiero un desnudio del modo control del avanzado. Una hamburguesa con queso. Hamburguesa. Oye, pero a la hamburguesa le puedes quitar los pepinillos. ¿Pepinillos? El tomate. ¿Qué es de pepinillos? ¿Qué es de pepinillos? ¿Cómo vas a pepinillos? Le quitas el tomate también. ¿Y tomate también? Ajá. ¿Sin mostarda? Ajá. Este, pon muy poquita mayonesa y muy poquita katsu. Un poquito katsu. Ajá. Y sin queso. ¿Y señor? ¿Me puedes traer una chapata de arachera? ¿Chapata de arachera? Ah, ¿qué es de arachera? Cha, cha, chapata de arachera. 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 De arachera. ¿Y tienes crepas de Nutella? Crepas de Nutella. No estoy seguro, pero seguramente vamos a hacer. Ok, muchas gracias. ¿Puedes tener fresas? ¿La crepa? Jefa, ¿tenemos crema de fresa? No, la crepa. ¿Puedes tener Nutella con fresas? Nutella con fresa. Nutella con fresa. Ah, sí. Nutella con fresa. Como encima, ¿verdad? Sí, pero de que otras flotas tienes. O solamente es de fresa. Jefa, ¿qué tipo de frota tenemos acá? Jefa. ¿Malteadas cuáles tienen? ¿Qué edad cuáles? Malteadas. Malteadas. ¿Qué es malteadas? ¿Qué es malteadas? No, no. Yo quiero un... Un pedazo que me hagan, por favor. Usted, a mí me parece que habla muy, muy rápido. Por favor, por favor. Por favor, por favor. No, no, no. No, no, no. No quiero ofender a nadie. No, no, no. No, no. No, no. ¿Pero qué es que hagan? No, no, no. Yo no ofendía nadie. Me guiñoro un par de veces. Una disculpa. ¿Me pasas un niño? ¿Ya, ya todo? No, yo quiero también. Un smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Con malvavisco flameado en chile. Disco flameado. ¿Malvavisco? De gichis de malvavisco. Yo todavía estoy en malvavisco. Ok. Que, no sé, no sé, ya está algo como así. Y con pernas de manzana verde también. Una eternidad más tarde. Max, apúrate, no seas lento, Max. Malvavisco, malvavisco flameado. Y con perusas, con perusas. Cuatro rameón de pollo. Una hamburguesa sin pico. ¿Sin pico de qué, Max? Max, las personas que trabajan aquí no saben leer coreano. Voy ahorita a arreglar. Cuatro rameón de pollo. Max, escuchen los clientes que si ya está a su orden. ¿Otra? No, que si ya está eso. Ah. ¿Puedes repetir otra vez? Por favor, por favor, por favor. Max, déjate la escoba a pleno pasillo. Alguien se tropezó conmigo. Sí, pero en esta cafetaria no hay nadie que me hague. ¿Tú trabajos acá? Hola. ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿Cómo te has sentido desde que entró a trabajar Max? Pues, lo único que hace es alborotar a las niñas. Les coquetea. ¿En alguna ocasión has visto que Max ayuda a limpiar, a preparar comida? Pues llega, da las órdenes y te va. ¿Tú crees que él siente que es el jefe aquí? No se me va a pegar si digo algo. No le vamos a enseñar esto a Max. Es muy mandón y me manda a hacer su café. Y si no lo tengo lista en 5 segundos se enoja. Y hace que Sofía me pegue. Fue una confusión. Fue por culpa de Max. Max creó un malentendido a través de eso. ¿Hay algo que quieras decirle a la jefa del café? Yo aquí trabajo, hago un poco de todo. ¿Y la dueña qué es de ti? Mi mamá. ¿Y pues qué opinas acerca de todo esto? Yo veo todo raro. ¿No crees que tenían una relación? Es que hace rato, no les iba a decir, pero iban así bien agarraditos de la mano. Bien, bien pegaditos. ¿Qué le está diciendo a su hija que no diga qué? Nada. Te están hablando. Este jugo de manzana es súper igual. Me encanta esto. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Trabajando y sintiéndome que estoy cumpliendo las misiones. Cállense y vayan a la cocina. ¿Eres su superior? No, 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 no. Es que no soy superior, pero somos amigos, compañeros. Mis compañeros son muy buenos. ¿Cuáles son sus nombres? Ah, jajaja. Nana y chingu. Chingu en español. ¿Ya sabes hacer todo lo que está en el menú? Actualmente... ¿A qué te dedicas aquí? Aquí yo me dedico, yo me dedico como mesero, como mesero. Entonces yo anoto la orden y lo paso a cocina y también yo después sirvo esos platos a los clientes. Ya me... Ya tardaron mucho. El cámara ahí se ve. Hace un momento una de las empleadas me comentó que le pegaron por tu culpa. Eso... Eso debe de ser equivocado. Una información muy equivocada. Yo simplemente las vi jugando nada más. ¡Hey! Amiga, ¿qué pasó? Nada. ¿De qué? No me voy a... No me voy a pegar, ¿verdad? ¿Yo? ¿A ti? ¿Yo a ti? ¿Qué... ¿Qué pasó amiga? ¿Qué pasó amiga? Vamos a hablar acá, vamos a hablar. ¿Estamos hablando? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Es que tú... La dijiste... Como... Una... Una compañera pegó a alguien. No, que no le iban a enseñar ese video. No le enseñamos nada. Solo le preguntamos si era cierto. Es que... Es que no estoy... No entiendo. ¿Qué... ¿Qué ha hecho? Nada. Nada, ¿verdad? Nada. Dijo nada. ¿Qué? No he hecho nada. Oh... Estaba solamente jugando nada más. Sí. Ah... Hola. ¿Tú eres Nana? No. Mi nombre es Dana. ¿Nana? ¿Y qué piensas acerca de Max? No. No trabaja. No hace nada. Me echa la culpa de sus errores. ¿Y qué le dirías a tu jefa acerca de eso? Creo que anda con él. Se salen juntos. ¿A dónde? No sé. Pero... Pero se salen siempre los dos juntos. Bueno. Gracias, Nana. No, Dana. 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 Nana. Bye. Bye. Hola. ¿Cómo te llamas? Fabio. ¿Cómo sentiste hace rato que te tomaron la orden? Pues... La verdad es que creo que estuvo un tanto incómodo. Desde el inicio sentí que me estaba guiñando el ojo. Pero... Creo que la peor parte fue cuando pedimos dos ramens. Porque... O sea, no sé si quiso decir pollo o follo. Sí, no sé. Y aparte dijo cuatro. Entonces, o sea, no sé si era uno o a varios de quienes estaba tirando. La verdad es que yo sí me sentí algo conternado. O sea, al inicio estuvo padre porque era solo a mí. Creo. Pero... Después, pues no sé. O sea, me sentí como... Usado. ¿Y su orden? Mi orden ya está... Ya está preparándose. Vamos. Ok. Gracias. Mi nombre es Fernando. ¿Viste el evento del día de ayer? Sí, estuve aquí un rato. ¿Y viste a Max? Sí, lo vi un par de veces. Estuvo un par de veces sentado. Realmente no lo voy a hacer nada. Piqué pidió la orden... Tomó la orden de una mesa, pero nunca lo vi entregarla realmente y... Bueno, realmente vi a todos los demás meseros trabajar menos a él. ¿Tú lo viste cuando estaba coqueteando? Sí. De hecho, esa fue una de las razones por las que me fui temprano. Eh... Se acercó en uno de esos momentos y... En realidad... No dijo mucho, pero... Nunca me había sentido tan incomodo en toda mi vida. En una de esas se sentó al lado mío y... Bueno... En lo personal... Eh... No me gustan los hombres, pero lo vi muy cercano a mí y... De hecho... Alcanzó su mano a tocar mi pierna y... ¿Usted es la dueña de aquí? Sí. ¿Qué piensa acerca de Max, de su desempeño y de las quejas que tienen otros empleados y los clientes? ¿Tienen quejas? Sí. Nos han dicho que pues ha tratado de tocar a algunas personas, les ha pedido su número, les coquetea... A una de sus empleadas, al parecer la golpearon por su culpa. ¿Max? Max. Ay, no. No, no, no. Son unas exageradas, pero no, para nada. ¿Está usted bebida? No. No, no, no. Este... Pero no. Max es un agente responsable. Este... Hace sus cosas. Toma las órdenes súper bien. ¿Una hamburguesa? ¿Sin pico? ¿Sin pico de quemas? O sea, también hay que ayudarlo. Hay que entender que es extranjero y... Y viene a ayudarnos aquí y... ¡Ay! Y le exageran todo. ¿Podría mostrarnos sus papeles de que tiene a Max trabajando aquí legalmente? ¿Hay papeles? ¿Hay permisos? ¿Y qué piensas hacer al respecto de las quejas? Pues nada, nadie se ha quejado conmigo. Pero ya es muy tarde, ¿no? ¿A qué se refiere? Ya, tengo cosas que hacer y... Yo digo que todo es un malentendido. Yo creo que mejor mañana le seguimos, ¿no? Ya tengo que hacer... Pero... Pero es que quedamos que íbamos a terminar hoy. Pero es que... No, ya es muy tarde. Mejor mañana. Pero... Mañana, mañana. Gracias. Max, te veremos listo. Vámonos. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Hola. Soy Pono. Soy Pono. Oigan. Este, no es cierto. La verdad es que el video del día de hoy, pues, no es real. Max no trabajó. Bueno, sí trabajó. Sí nos ayudó en el café. ¿No? Sí. No, no, no. Las entrevistas y todo obviamente es falso y súper exagerado. Solamente queríamos hacer como un video un poco chistoso para ustedes. Pero, pues, Max no es así en realidad, ¿no? ¿Cómo eres tú? No. Yo, en realidad. Muy cute. Soy un tipo muy cute y también, cute no. Soy un tipo muy serio. Un tipo muy serio como militar. Pero me encantó este concepto de, 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 de video de hoy. Y también me encantó trabajar en cafetería. ¿Pero qué hiciste? Coquetear. No, no, no. No, no es cierto. Pobrecito. La verdad es que desde ayer lo traemos súper asoleado. Diciéndole que estaba coqueteando con todas las niñas del café. Y, pues, no. La verdad es que Max solo estaba siendo amable y platicando con todas las niñas acerca de Corea y cosas así. Vi que anoté un par de números y él dice que es porque les va a dar clases de coreano. Pero, pues, no sé si eso sea cierto. Eso no es cierto. No, no es cierto. No ha apuntado números. Ni dio su WhatsApp ni nada. Sí, esperamos que les haya gustado este video. Y, pues, si quieren ver algún otro video que hagamos, Max y yo, pues, déjenlo en los comentarios. Max va a estar trabajando en el café a partir del día de hoy. Sí. ¿No puedes actuar un poco más normal? Solo estoy muy divertido ahorita. Por favor. Es porque ha estado bebiendo. No. No, no es cierto. Muchas gracias, Max, por venir otra vez y acompañarnos y ayudarnos el fin de semana. También muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias por, este, pues, seguir esta idea que estaba un poco extraña, pero me parece muy chistosa. Sí. Actuaste muy bien. Sí. Muchas gracias. Te vio que no hiciste nada en todo el día. Estaba trabajando, coqueteando y todo. No. Sí. No, no. Sí, estaba trabajando. Sí, bueno, pues, eso es todo. Les voy a dejar aquí abajo el link para el canal de Max y sus redes sociales para que lo vayan a seguir. Y ya saben que pueden suscribirse si todavía no lo hacen. Darle like al video y les voy a dejar también en la cajita de descripción. Están mis redes sociales para que me sigan. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Pion!